Aymar Olaizola no aclara si le haría gracia o no enfrentarse a Irujo en semifinales. Cualquiera que llegue en un partido muy difícil, muy complicado, dos pelotarios que son grandes campeones y será muy difícil. Lo que quiere el campeón de la distancia es terminar entero su partido el lunes contra Xala. Yo creo que lo más importante es que de manos y eso aguantemos bien y luego aparte eso el cuerpo también. Yo creo que lo malo sería jugar un partido de estos y que te lesione. El zurdo de Lecuñe tampoco se jugará nada en el envite. Igual los dos jugaremos más tranquilos. Yo también ya sé que estoy fuera, él todavía sigue dentro y para él será un entrenamiento. Aymar y Xala ya conocen su futuro inmediato. Uno preparará la semifinal del 4 y medio y el otro el campeonato por parejas. Barriola y Irujo tendrán que esperar al domingo para saber a qué atenerse.